¡Hola amigos de Rotomotor! ¿Cómo están? ¡Gao Esa por aquí y miren el estreno que les tengo el día de hoy! Se trata de el nuevo Hyundai Kona ED, el primer SUV 100% eléctrico de la marca coreana que llega a Chile en dos versiones con un completísimo equipamiento, básicamente cambia en el alcance de sus baterías ya que tiene dos tipos de batería con distinta potencia también un poco el motor, pero por supuesto con un amplio equipamiento de seguridad, de confort y con unas líneas realmente atractivas así que hoy día les quiero mostrar lo que ha llegado a nuestro país este nuevo Hyundai Kona ED. Antes de comenzar como siempre me gustaría invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, para eso apreten el botón abajo suscribirse y además activen las notificaciones para que les llegue un aviso cada vez que suba un vídeo nuevo. También los invito a que nos compartan, a que nos dejen sus comentarios y por supuesto que nos sigan en nuestras redes sociales en arroba ruta motor para Instagram, para Tik Tok, para Linkedin y por supuesto también a mí, arroba k o a esa y donde van a estar compartiendo mucho contenido de este modelo y de mucho más que llegan a nuestra industria. Así que vamos a conocer el nuevo Hyundai Kona EV 2022. Bueno amigos, aquí tenemos el nuevo Hyundai Kona EV, un SUV de la marca coreana que llega a Chile para ser el primer modelo SUV de esta marca que ya tiene bastante historia con vehículos eléctricos. Recordemos que fue una de las primeras en disponibilizar un modelo 100% eléctrico que era su IONIC. Actualmente tiene una marca dedicada a los vehículos eléctricos llamada IONIC donde hay productos mucho más modernos. Este Kona completamente eléctrico tiene un tamaño de 4,2 metros de largo, 1,8 metros de ancho y un poquitito menos de 1,6 metros de alto con una distancia entre ejes de 2,6 metros que permite nada más tener una capacidad de maletero de 322 litros. Este es un modelo que llega a Chile en dos versiones con precios que van desde los 35 millones para la versión de entrada que tiene básicamente la mayor diferencia va a estar en el tamaño de sus baterías. Esta versión tiene una batería de 39,5 kWh con lo que permite tener una autonomía cercana a los 305 kilómetros. La versión Premium integra unas baterías de mayor tamaño de 64 kWh con lo que puede tener una de las autonomías más altas del mercado con 484 kilómetros. Este modelo como les decía tiene además este maletero de 322 litros que pueden crecer a más de 1.000 si es que se abaten los asientos de la segunda fila. Este modelo además llega muy equipado con ambas versiones con aro 17, luces 100% LED delanteras y traseras. Esta versión Premium además integra un sunroof eléctrico. Todas las versiones también tienen estas luces delanteras con tecnología 100% LED muy atractivas. Y aquí podemos ver su puerto de carga que tiene además algunas novedades ya que tiene indicadores del nivel de carga, luces para ver el estado de la carga y muchos detalles más para poder entender un poco cómo se está cargando este modelo. Podemos ver en el frontal además que no hay una grilla propiamente tal, sino que acá abajo existe unas rejillas que se van abriendo y cerrando dependiendo de la necesidad de ventilación o de refrigeración de su sistema interno de batería. Este modelo, en la versión de entrada, tiene un motor eléctrico con 134 HP y 395 Nm. Y la versión de batería extendida de mayor capacidad tiene 201 HP y 395 Nm igualmente. Ambos modelos vienen con un máximo equipamiento de seguridad que integra no solo las seis bolsas de aire, doble de back frontal, doble lateral y doble de cortina, sino que integran tecnología Smart Sense de ayudas a la conducción activa para sus pasajeros. En este caso tiene alerta de colisión frontal con frenado autónomo de emergencia, alerta de punto ciego, alerta de salida segura, alerta de tráfico cruzado delantero y trasero, control crucero adaptativo, sistema de mantención de carril activa, sistema también de luces altas automáticas y por supuesto control de estabilidad y otros detalles más. Este es un modelo que como pueden ver está pensado para la ciudad, pero con unas líneas que también permiten que sea un poquitito más preparado para salir fuera de camino gracias a su mayor altura libre al suelo. Este modelo tiene una altura libre al suelo de casi 160 milímetros, casi 6 centímetros, lo que va a permitir por supuesto un buen despeje para circular por algunos caminos un poco más malos. En el interior vemos obviamente muy buena calidad de su plástico, un espacio cómodo para 5 pasajeros y aquí una consola por supuesto donde no existe caja de cambio. Este ocupa un único motor con una velocidad digamos, entonces no necesita tener que cambiar velocidad, por lo tanto solamente están las posiciones parking, neutro, drive y reversa. donde además tenemos curiosamente unos pausis pero que son para aumentar o disminuir la cantidad de frenado regenerativo que por supuesto permite recargar las baterías con el uso del motor eléctrico como un generador y que aumenta la retención y con eso también la carga. Aquí tenemos los distintos modos de manejo, este modelo tiene tres modos de manejo más un cuarto que se suma para un máximo aprovechamiento de la batería que es el modo Eco Plus, sumado a los modos Eco, Normal y Sport. También vemos aquí el climatizador donde hay un botón con un modo Driver Only que está pensado para cuando solamente va conduciendo una persona y no tiene pasajeros para que optimice y cierre todas las otras salidas de aire y con eso obviamente utilice de manera más eficiente el aire adicionado. Aquí tenemos un botón de encendido, un tablero de instrumentos digital que por supuesto también cambia en diseño con los distintos modos de manejo. Como les decía tenemos además el Eco Plus que si uno lo mantiene apretado se aumenta al máximo la eficiencia de la batería y disminuye el uso de todos los componentes eléctricos de este modelo. Bueno amigos y eso fue esta breve presentación del nuevo Hyundai Kona ED un modelo que llega a posicionarse para sumar una oferta electrificada de la marca Hyundai una marca que fue de las pioneras en ofrecer vehículos eléctricos con su Yoni y que por supuesto con este Kona ED no solo estrena un modelo sino que estrena el primer SUV completamente eléctrico para la marca. Así que los dejo aquí invitados a que lean la nota que hemos subido al sitio y por supuesto a que estén atentos porque esperamos poder conocerlo en detalle y poder probarlo prontamente. Así que nos vemos en un próximo video, que estén muy bien. Chau, chau.